En Kosovo viven menos de 2 millones de personas, la edad media 26 años. La juventud kosovar ha aparcado el pasado y busca un futuro mejor para su ahora independiente país. Muchos jóvenes buscaron oportunidades para estudiar en el extranjero. En plena crisis global regresan a Kosovo cargados de ideas y de energía para crear un futuro mejor. Con participación de socios holandeses y con el apoyo de fondos de organismos internacionales, su sueño ha tomado forma. Como buena emprendedora, Besa participa en talleres en los que explica su experiencia. El objetivo de Kosovo 2.0 fue crear una plataforma donde todos se sienten cómodos y crear una comunidad online donde la gente va a bloggar, compartir sus pensamientos, documentar sus historias, lo que están pensando, lo que están haciendo. El diseñador gráfico Vardy Haliti se embarcó en el proyecto hace un año. Allí se formó y tuvo la oportunidad de trabajar como freelance para el Museo Guggenheim y la Office for Metropolitan Architecture, pero llegó el momento de iniciar una nueva etapa. Kosovo 2.0 ya es una referencia para los jóvenes kosovares que viven en todo el mundo. Mientras la diáspora álbano-kosovar continúa, extranjeros como el holandés Irmin dejan atrás su hipotético estado de bienestar. La gente está muy ocupada y estresada y muy ambiciosa sobre todo lo que hacen. Y aquí en Pristina es más de la vuelta, la gente gusta relajarse y conectarse con los demás y tener un buen tiempo. Yo vine a Pristina ya hace el primer momento hace 8 años o algo. Yo sentí muy conectado con Pristina. Irmin es afortunado y puede elegir. En Kosovo no existe la libertad de movimiento. Si no tienes la oportunidad de viajar, si no tienes el pasaporto que tengo, porque tengo un pasaporto tedesco, puede ser muy frustrante porque Pristina es una ciudad más pequeña. Esa es la misma círculo de personas que organizan cosas. Así lo entiende también la inquieta Eremira, orgullosa por su experiencia en el extranjero, pero a la vez enfadada por tener que solicitar un visado cada vez que viaja. Primero, mirar este problema de fuera es un poco asombroso. Luego ves que solo Kosovo se ha discriminado por todos los países europeos. ¿No hacen suficiente? ¿Qué está pasando? Y luego, por supuesto, si no eres un político, no entiendes estas cosas, cómo se van y las procedimientos. Fuente inagotable de ideas, Eremira trabaja en la universidad, forma parte de la ONG New Spirit, escribe poemas en diferentes lenguas y crea música. En Pristina, la capital vive aproximadamente un cuarto de la población de Kosovo. En el ambiente artístico de la ciudad casi todos se conocen. I surf the web a lot for inspiration, since I don't have the possibility to travel a lot. Things that are more inspiring for me are graphic design, fashion design, interior design. There are a lot of magazines that I like to check, but I'm not able to buy or find them in Kosovo. These things, I don't get to see them in real life. Not in Kosovo, at least. Girl in a box. In a way I feel in a box, because I'm kind of trapped here, inside the box, because of the reason that I can travel. En febrero de 2008, Kosovo declaró su independencia de Serbia. 86 miembros de Naciones Unidas han reconocido a Kosovo como Estado de pleno derecho, al igual que todos los países de la UE, excepto España, Chipre, Grecia, Rumanía y Eslovaquia, que no reconocen a Kosovo como país. Mientras las leyes no cambien, Anita continuará siendo una Girl in a Box creativa desde Pristina.